El día de hoy les traigo un video hablando otra vez sobre el final de Shingeki no Kyojin, pero en este caso hablando de las cosas que Mappa podría agregar para cambiar un poco este final. Ya vuelvo a repetir, como en videos anteriores he repetido, Mappa no va a cambiar el final que vimos en Shingeki no Kyojin, de que por ejemplo él no muera o cosas tan así. Pero sí que lo que puede hacer y lo que creo que van a hacer es que van a aportar cosas a la trama para poder entender un poquito mejor el final para todas esas personas las cuales no lo hayan entendido. Y también van a aprovechar para extender varias escenas porque como dije en un video anterior, quedan muy pocos capítulos para adaptar y aparte el ritmo frenético que tienen estos últimos capítulos, con suerte si los adaptan tal cual les daría para llegar a los 8 episodios. Es por eso que lo que la gran mayoría creemos es que Mappa va a empezar a meter más contenido original, cosa que ya vimos que hizo con la parte 1 y con la parte 2, pero ya en este caso lo va a hacer de manera necesaria. Porque si no lo hace, pese a que como también ya dije en uno de los anteriores videos, perfectamente puede salir una temporada de 9 episodios o de 10 episodios. Tal vez lo mejor para que finalice Shingeki no Kyojin es que tengamos una temporada entera de 12 o 13 episodios. Que también cabe decir que si esta parte final de Shingeki no Kyojin tuviera 13 episodios en conjunto, Shingeki no Kyojin llegaría a los 100 episodios. A mi me parece que es un número bastante importante y es por eso que pienso que Mappa podría ser capaz de alargar esta parte final hasta los 13 episodios. La idea de este video surge gracias a que el otro día uno de ustedes me mandó un mensaje por Instagram hablándome acerca de las cosas que podría Mappa llegar a agregar en el final. Y una de esas cosas podría ser la conversación que Eren tuvo con todos sus amigos antes de morir. Porque si vemos al caso solo vimos la charla que tuvieron Armin y Eren, pero no sabemos lo que conversó Eren con Mikasa o Eren con Connie. Aunque tenemos vagas ideas según lo que nos dijo el manga, como fue en el caso de Connie que Eren le dijo que su madre iba a volver a ser humana. Si que hay muchos de los cuales quisiéramos saber que conversó por ejemplo con Levi o con los demás. Por lo que gracias a esa idea se me ocurrió hacer este video de hoy. Ya les digo les recomiendo seguirme por Instagram porque ahí aparte de que comparto toda la información sobre Shengeki no Kyojin. También me pueden mandar estos mensajes y así los puedo pasar a videos explicándolos un poco más. Por lo que ya directamente yendo a las cosas que Mappa podría adaptar en este final. Como mencioné hace un rato el ritmo muy frenético que tienen estos capítulos del 131 al 139. Hacen que el final se pueda adaptar en muchos menos episodios de los que uno pensaría. Aunque sí que tenemos bastantes capítulos con diálogos como es el caso de este capítulo 139. O también capítulos en donde Sig le explica a Armin sobre la vida. O todavía más atrás capítulos en donde los de la legión planean qué hacer para derrotar a Eren. También tenemos capítulos que son solamente peleas como es el caso del capítulo 135 o 136. Que perfectamente se podrían adaptar hasta el medio capítulo. Porque lo que vemos en una página entera de manga se puede adaptar en segundos al anime. Es por eso que yo creo que todas estas adiciones que Mappa le podría dar al final de Shingeki no Kyojin sucederán a partir del capítulo 139. Ya que del capítulo 139 para atrás lo que tenemos es pura pelea. Algún que otro diálogo es verdad pero creo que lo mejor sería a partir de este capítulo comenzar a agregar cosas nuevas. Porque de esta manera también ya llegando al final de Shingeki no Kyojin. Si se agregan cosas acá podrían despejar las dudas de todos tanto los que leyeron el manga. Como los que en ese momento solamente siguen el anime. Así que antes de hablar un poco de todas las cosas que Mappa podría agregar a este final. Primero hay que hablar acerca de este capítulo 139. Para los que leen el manga ya saben que este capítulo 139 no solamente es lo que tuvimos en este capítulo final de Shingeki no Kyojin. Sino que luego también tuvimos estas páginas extra que dieron bastante para hablar. Y como también dije en un video anterior. Es obvio también que van a adaptar estas páginas extra en el final del anime de Shingeki no Kyojin. Pero claro les van a tener que sí o sí poner un contexto. Porque la forma que se presentaron estas páginas en el manga terminó dejando a muchos con más dudas de lo que había dejado ya el capítulo 139. Lo que tenemos al final de Shingeki no Kyojin en este capítulo 139. Es primero la charla de Armin y Eren a lo largo de todos estos lugares que estaban en el libro de Armin. Ahí Eren le explica a Armin todo lo que hizo. Por qué lo hizo. Y toda esta charla en sí sucede en el capítulo 131. Pero Eren decide borrarle la memoria a Armin y darle esos recuerdos de vuelta una vez que la batalla haya finalizado. Y así es como finalmente entendemos todo lo que hizo Eren. Luego de esta charla y que ya haya finalizado toda la batalla final contra Eren. Tenemos un pequeño timeskip de 3 años primero. En donde nos muestran como los de Paradis están aprontando para una próxima guerra. Tomando en cuenta todo lo que sucedió en el mundo. Obviamente esa guerra demorará en llegar porque el 80% de la población en ese mundo ya no existe. Armin, Falco, Connie y los demás salvadores se dirigen a una conferencia a hablar sobre la paz. Cosa bastante irónica tomando en cuenta todo lo que habían hecho en el pasado. Pero es gracias a eso como bien dice Armin que a las personas les va a interesar escuchar su historia. Luego de tener esta pequeña charla de todos en el barco. Pasamos a ver a Mikasa y ahí la tan famosa escena de Eren poniéndole la bufanda. Que en realidad es una paloma que le pone la bufanda. Acá finaliza el capítulo y luego tenemos todas las páginas extra. Que nos muestran la destrucción de Paradis como Mikasa a lo largo de su vida. Visita la tumba de Eren hasta que ésta fallece. Y recién luego de fallecer es que sucede toda esta guerra. Que se destruye Paradis para al final poder ver a este niño. Que llega al árbol donde Eren estaba sepultado. Y como lo estoy contando es tal cual como se mostró en el manga. Estas páginas extras sin casi contexto. Dieron como dije bastante de qué hablar. Y es por eso que yo creo que Mapa les va a poner un contexto. Por lo menos narrando lo que está sucediendo acá. Personalmente cuando vi estas páginas extras la verdad que no había entendido nada. Y no les voy a mentir me enojé bastante por lo que sucedía. Porque era como que bueno Eren hizo todo esto. Y al final todo se terminó destruyendo. Pero ya luego de leer varias veces uno luego entiende. Que esto era algo lo cual Eren había dicho que iba a suceder. Y terminó sucediendo. Pero claro esta duda le quedó a muchos. Por lo que me parecería una muy buena idea agregar una narración. No sé si lo harán con la voz de Armin. Como hicieron a lo largo de todas las temporadas. Tomando en cuenta que para este entonces Armin ya no estará. Pero para mí la narración es una de esas cosas. Las cuales sí o sí Mapa va a meter en este final. Como otra cosa que ya mencioné también. Algo que Mapa seguramente o espero que meta. Son escenas extendidas para ver un poco más este nuevo mundo que Eren creó. Primero estaría bueno que mostraran un poco más de este mundo. Apenas tres años luego de la guerra. Y ya luego estaría bien tener un episodio dedicado. A este mundo ya luego de que Mikasa y todos los demás no estén en él. Ya les digo tampoco creo que profundicen mucho. Pero al menos estaría bueno que pusieran algún contexto para esto. Aunque ya sabemos que el mundo siempre estuvo en conflicto. Creo que sería una forma menos brusca de ver esto adaptado al anime. Si al menos agregan material original a esta parte. Otra cosa la cual perfectamente podrían agregar. Para alargar un poco más estos episodios. O alargar un poco más esta parte final. Serían como dije al principio. Agregar las conversaciones que Eren tuvo con sus amigos. Cuando este los visitó. Lo que bien sabemos que hizo Eren. Fue darle un mensaje general a todos los eldianos. Pero lo que sí que vi que no quedó bastante claro. Es que muchos piensan que Eren le mandó un mensaje personal. A cada uno de los eldianos. Cosa que no sucedió. Lo que Eren hizo fue mandarle un mensaje sí personal. A cada uno de sus amigos. Como fue el caso de Armin. Mikasa. Connie. Entre otros. Pero en este panel. Que podemos ver perfectamente. Como Pig dice que le hubiera gustado hablar con él. Esto quiere decir que Eren no habló con todos personalmente. Sino que les dejó mensajes especiales a sus amigos. Por lo que yo creo que de esto podrían también sacar algún episodio. Para mostrarnos específicamente que fue lo que le dijo Eren a todos los demás. Y por aquí es más o menos todo lo que podría agregar Mappa a este final de Shingeki no Kyojin. Como ya les dije al principio. No creo que Mappa agregue mucho material original entre el 131 y el 138. Porque esos episodios son bastante frenéticos. Y dudo que haya mucho espacio para agregar cosas. Pero luego a partir del capítulo 139. Hay muchas cosas las cuales digamos que quedaron sueltas. Que Mappa perfectamente sabiendo cómo trabajan. Podrían aprovechar para sacar todas las dudas. Yo de esto no tengo ninguna duda de que Mappa va a agregar nuevas escenas. Como ya lo hizo en la parte 1. Y en la parte 2. En esta parte 3. Con más razón lo va a hacer. Porque aparte que esperemos y tenga mucho más tiempo. Estamos hablando del final de Shingeki no Kyojin. Y pese a que va a recibir críticas. Como también recibió críticas del manga. Por lo menos esperemos que de esta manera el final no queden sueltos. Y todas las dudas sean perfectamente respondidas. Así que por ahora ese es todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y como mencioné al principio. Si tienen alguna otra idea de video. Pueden pasarse por mi Instagram. Y mandarme un mensaje por ahí. Este video como digo. Sale completamente de una idea o un mensaje que me dio uno de ustedes. Así que le agradezco mucho. Porque pese a que era un tema el cual quería hablar. No sabía muy bien cómo digamos planificarlo. Para que quede de buena forma. Pero creo que en este video se entendió bastante. De la forma que mapa tendrá para agregar nuevas cosas. En este final de Shingeki no Kyojin. No olviden también suscribirse. Y seguirme por las otras redes sociales. Para tener otras novedades. Y estar al tanto de otra información. Y ahora sí nos estamos viendo en el próximo video. El día de mañana. Un saludo. Y adiós.